hola bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero que guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud optimizar tu energía mientras comes delicioso si tú así lo deseas puedes hasta bajar de peso vámonos con la receta del día de hoy porque son unos cupcakes unos muffins deliciosos de chocolate con crema riquísimos y vamos a empezar la preparación yo voy a utilizar media taza de este tipo de calabaza si ustedes no consiguen este calabaza pues entonces la marca que ustedes quieran vamos a estar utilizando media taza de esto e incluso ustedes la pueden preparar si quieren media taza asegúrense por favor de que no tenga azúcar agregada bien le vamos a agregar 3 huevos le queremos agregar también media barra de queso crema esta es la marca que yo uso pero ustedes pueden utilizar la marca que ustedes quieran media barra vamos a estar utilizando también crema crema y a esto le vamos a agregar un cuarto de taza de crema de crema agria es la crema que ustedes utilizan para los tacos esa es la crema que queremos aquí vamos a estar utilizando también tres cucharadas soperas estas son las cucharadas de el edu corante de su preferencia yo estoy utilizando monk fruit pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran voy a utilizar tres cucharadas voy a estar utilizando también una cucharadita esta es cucharadita de las de té de polvo para hornear voy a estar utilizando también media taza de harina de almendra de la marca que ustedes quieran media taza y voy a estar utilizando también media taza de semillas de calabaza estas son las semillas y yo las puse en la licuadora y esto es media taza también media taza voy a estar utilizando también una pizquita de sal no mucho una pizca y una cucharadita de vainilla cucharadita de las chiquitas de las de té de vainilla voy a estar poniendo también en esta mezcla dos cucharadas grandes soperas de cacao o cocoa que no tiene absolutamente nada de azúcar esta es la marca que nosotros utilizamos y voy a estar utilizando también tres cucharadas de aceite de oliva el aceite de oliva del que ustedes quieran son tres cucharadas grandes tres cucharadas soperas una dos y tres voy a mezclar esto todo 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 muy bien y ustedes pueden utilizar si tienen una batidora para que el proceso sea un poco más fácil yo voy a estar utilizando mi globo manual ya que tenemos la consistencia de el batido así al último ya para finalizar vamos a agregar dos cucharaditas de crema para batir para que le de un sabor bien cremosito uno y dos y esta es la consistencia que estamos buscando vamos a ponerlo en estos moldes para panecitos no los quiero llenar hasta arriba les quiero dar margen porque van a esponjar ahorita tengo el horno precalentando a 370 grados y los voy a dejar ahí hasta que al introducir un palillo este salga limpio y me salieron 12 panquequitos los hice de un tercio de taza perfecto fueron 12 panqueques y les voy los voy a decorar con chispas de chocolate si ustedes no tienen estas chispas de chocolate pues no se preocupen no es necesario pero pues aquí voy a decorar nada más la mitad y la otra mitad la voy a dejar simples y ahora vamos a hacer el betón para ponerle a estos riquísimos panecitos y estoy picando media taza de fresas frescas en cuadritos aquí tengo media barra la media barra de queso crema o queso filadelfia que no sobró le voy a poner en estibia y le voy a poner este es el que está bien bien pulverizado si ustedes no lo tienen en esta presentación pónganlo en su licuadora y para que les quede una consistencia muy muy finita así como esta es bien bien finita entonces a este queso a la media barra de queso le vamos a agregar una cucharadita este es un cuarto y yo le estoy poniendo la mitad de el eritritol y le voy a poner y le voy a poner también unas gotitas tres o cuatro gotitas de estibia uno dos tres cuatro vamos a licuar esto muy bien aquí a este queso que lo único que tiene es el queso crema y el eritritol vamos a agregarle una cucharadita chiquita de vainilla nada más para que le de sabor y vamos a agregarle también dos cucharadas soperas dos cucharadas de estas dos cucharadas soperas de crema para batir una y dos y ya que tengamos el batido el betún en este punto entonces vamos a agregarles las fresas ya estuve metiendo esto por aproximadamente dos minutos aquí pueden ver que ya están fresas y al color de el queso filadelfia pues es igual que un poquito rosita por las fresas vamos a decorar vamos a decorar nuestros cupcakes y le voy a estar poniendo una cucharada de las soperas a cada uno si ustedes tienen duya pues aquí ustedes pueden utilizar su duya yo no tengo por eso voy a estar utilizando esto y para decorarlo vamos a ponerle unas chispitas chispitas de chocolate y así es como nos quedaron nuestros cupcakes los puse en este contenedor voy a tapar y así mismito lo voy a meter a el refri esto también ustedes lo pueden congelar si así lo desean para que cuando tengan ganas de un cupcake pues nada más saquen uno pero así es como yo lo voy a meter al refri me salieron 12 ahorita ven ustedes 9 porque los otros pues ya no la hicieron para el final del video aquí tenemos esta delicia vamos a probarla miren que delicioso riquísimo exquisito super delicioso amigos si les gusta la receta no se les olvide darme un like prepárenlos y etiquétenme en instagram vayan a darse una vuelta también por mi página facebook me encuentran como júntate con isa y díganme como les gustó esta deliciosura compartan esta receta para que todo mundo pueda comer de estos deliciosos pastelitos regálame un like suscríbete a mi canal bye bye y y y y y